Hicimos un taller, nos tomamos dos martes en el Fuente de la Cabecha, somos los defensores del patrimonio, hacemos encuestas, esto y el otro, actuamos, cantamos, hacemos un montón, y eso. Lo que a mí me gusta de pintores es que podemos hacernos amigos, como ven aquí, tengo una acústica de mi hija Ariadna, con sus amigos, y es la Simón, ¿sí tenés? Y, ok, entonces, defensores es tipo, ¿cómo decirlo? Algo más para mí. Gracias. 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 Muchas gracias. Esas ideas, esas propuestas nuevas, los chicos nos van a ayudar a trabajar este taller rapidísimo. ¿En qué consiste? Chicos, vengan por favor sus sobres. Nos vamos a agrupar, ahorita somos 3, 6, 9, 12, grupos de 4, ¿qué les parece? Agrúpense, ¿cómo somos nuestros estudiantes? No tengan temor, agrúpense. Acá ya hay 4 grupos, un grupo de 4 por acá, no se rabien por favor, vamos a aprender rapidísimo. Les va a ayudar mucho, ayerita, un grupo de 4, un grupo de 4, un grupo de 4, ahí tiene su sobresito. Ayer, ayer, ayerita, un grupo de 4, 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 un grupo de 5, un grupo de 4, un grupo de 4, un grupo de 4, un grupo de